En esta lección de ajedrez te traemos un mate original, un ataque blanco que termina en un mate bien poco común. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chester, y en esta lección de ajedrez te traemos un mate original, una partida jugada en 1955 entre Nico Bram Speicher con blancas y con negras Kobe, y vamos a ver un remate bien poco común y un ataque bien espectacular, con un sacrificio que te va a encantar en esta partida, que nos va a meter en una defensa francesa, d4, d5, caballo c3, caballo f6, la línea clásica, y aquí empiezan alternativas para el blanco, jugar e5, jugar alfil g5, jugar peón por peón o jugar dama d3. Lo más jugado en lichés a nivel de maestros es e5 y el alfil ag5. En la partida Speicher juega alfil g5, si eventualmente después de caballo f6 el blanco juega e5, lo correcto es que el negro juega al caballo fd7, f4, ganando espacio en el centro, pero el negro contragolpea con c5, caballo f3, caballo c6, una partida donde las blancas tienen ventaja de apertura, y el negro tiene que seguir con cuidadito para no verse en problemas, pero una partida equilibrada en este momento. Pero después de caballo f6 el blanco juega alfil g5 clavando el caballo amenazando e5, por eso ahora las opciones para el negro son alfil e7 o cambiar en e4, o preguntarle al alfil directamente que quiere, o jugar alfil b4. ¿Qué es lo que más se juega acá? Se juega peón por peón en e4, y alfil b4 a nivel de maestros, interesante. El maestro Kobe jugó alfil e7, si después de alfil g5 se jugara peón por peón, viene caballo por peón, caballo b7, cambiamos en f6, caballo por, que es el caballo clavado igual, c3, c5, negro pegando, y después de alfil b5 alfil d7, una partida muy equilibrada, el blanco con ventaja de apertura solamente, pero chances parejas. Pero después de alfil g5, Kobe juega alfil e7, y ahora el blanco gana espacio en el centro, e5, gana espacio, le toca al caballo df6 que tiene que salir, caballo fd7, y eso permite simplificar alfil por alfil, dama por alfil. Y esta posición, que usted la puede encontrar con más teoría en el informador, en c14, en la oriente clásica de la defensa francesa, ofrece dos ideas interesantes para el blanco como plane, una es expandirse en el flanco rey con f4, y la otra es jugar dama d2 para enrocarse largo, alternativamente podría jugarse dama g4 o caballo f3. Lo más jugado es f4 y dama d2, siendo f4 lo más jugado. La gente juega f4 y después de enroque corto, caballo f3 c5, dama d2, caballo c6, peón por caballo por, enroque largo y una partida equilibrada, chances parejas para ambos bandos. Pero en la partida después de dama por alfil, el blanco no jugó ninguna de las cosas interesantes, ni f4 ni dama d2. Jugó caballo b5, que no es mala, amenaza caballo en c7 doblete, y aquí enero se ve expuesto entonces al dilema de, bueno, defiendo el peón de c7 vía la dama d8, o juego caballo b6, o juego el rey a d8, que será mejor. Aquí enero jugó dama d8, que no es una mala movida, pero fíjense que vuelve a tener la dama en el punto de origen, y todo el flanco dama en la misma situación. Después de caballo b5, era interesante jugar caballo b6, a4, enroque, a5, caballo c4, alfil por caballo, peón por alfil, caballo 2, y después de caballo c6, el negro no tiene nada que temer, está tranquila en John Wayne, dama d2, torre d8, y una partida equilibrada. Interesante, pero en la partida después de caballo b5, el negro juega dama d8, y ahora el blanco va a iniciar un plan un poquito dudoso con alfil d3, cuya idea es, bueno, enrócate porque te mando alfil por peón, pero el problema no tiene caballo en f3. Después de dama d8, era interesante jugar f4, y si a6, caballo a3, c5, c3, caballo c6, caballo c2, la mañora el caballo, y ahora defiende ahí. Y si enroque corto, caballo f3, y si peón por peón, peón por peón, dama 5, pum, jaqueline, y después de dama d2, ese blanco ha quitado un poquito mejor, pero una leve ventaja. El tema es que después de dama d8, el maestro Speicher juega alfil d3, y ahora Kobe juega c6, que no es buena. Después de alfil d3, parece interesante jugar a6, o jugar h6, o g6, o enroque corto, que es la más débil de las posiciones que estoy dando. Si por ejemplo se juega a6, preguntando al caballo vecino que quiere, bueno, caballo a3, c5, dama g4, enroque corto, c3, f5, dama f4, dama b6, y partida equilibrada. Interesante idea. Pero después de alfil d3, el negro juega c6, el problema que deja tremendo hoy aquí en d6, compadre. ¿Y qué hace el caballo? Salta d6, pero dice gracia, jaque. Rey e7, el blanco castigando al negro que se ha metido en tremendo tete. Y ahora Spager ataca, dama h5, amenaza dama por peón, toma cachito de goma. Por eso que el negro debe jugar sí o sí g6. El problema es que ahora viene dama h4, jaque, f6, no hay mucho que pensar, ¿ah? Después de dama h4, jaque, si el rey se viene a f8, oye, daba por dama y chavo pescado. Así que no es tan fácil, por eso que después de dama h4, se cubre con el peón de f a f6. Pero ahora Spager ha visto más lejos y se va a lucir caballo h3. Es interesante movida. Aquí el negro podía jugar c5, podía jugar caballo a6, podía jugar la dama g8, podía jugar la dama f8. Pero la posición para el negro ya es complicada. Jugó caballo a6, que es mala. Después de caballo h3, había que intentar c5. Y después de caballo f4, dama g8, caballo por alfil, pum, jaque, line. Se podía jugar dama por caballo, pero eso favorece al blanco, que después de peón por peón, toma el peón en f6, da jaque, rey f7, en roque largo, y el blanco con ataque y mejor juego. Pero en la partida después de caballo h3, el negro juega caballo a6. Y ahora Spager sigue con su plan, caballo f4. Probablemente quiere pegar la e6. A g6 no sirve porque la dama defiende la torre de h8. Y ahora Kobe no se puede resistir a la tentación de ver a la dama y al caballo juntito. Y está pensando si muevo g5, o me como el caballo, o me como la dama. Un análisis bien particular de Kobe. Y por eso juega g5. Pero g5 es mala. Es más mala que pegar a la mamá. Después de caballo f4, había que jugar caballo por el peón en e5. Y si peón por caballo, g5, ahora sirve. Dama h6, peón por peón. Podría seguir caballo por al fin, jaque, pero el blanco aquí tiene ventaja. Dama por caballo, dama por peón. Pum, pum. Y el blanco con mejor juego. Pero en la partida Kobe después de caballo f4 juega g5. Doblete. Pero se le escapó una movida espectacular. Esas cosas que se escapan y después uno queda marcando ocupado diciendo, puta, me pintaron, weón. Speicher mira la posición, se sonríe porque piensa el negro quería casarme una pieza. Bueno, le voy a mandar dama por peón. Jaque brillante, movida de Speicher. Y el negro aquí quedó marcando ocupado. Quedó como casi asfixiado, le faltaba oxígeno, se puso morado. Y ahora Kobe se da cuenta que está atrapado. La única opción sería mover el rey a f8, pero viene dama a f7 mate. Así que después de dama por peón jaque, el negro dice, bueno, torre por dama no pasa nada. Pero cuidado, caballo g6 mate. Un mate original porque fíjense que el rey no puede ir ahí porque está este caballo. No puede ir ahí a f7 porque también el caballo de g6 molesta. Y tampoco puede escapar a f8 porque está el caballo de g6. Los caballos controlan las casillas que el negro podía haber huido porque la dama, el caballo, el peón, el peón, le tapan la visual. Y lo condenan en este mate donde Spager con caballo g6 se terminó de pintar a Kobe. Gran ataque blanco, un mate bien original para que vuelva a repetir la partida y se lo enseñe a su amigo y secuaza de la Jerez. Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like y le dice el video. Compártelo con su amigo jerezista. Enseñelo a su alumno, opinión de su reza academia. Suscríbase al canal de YouTube, invita a su amigo a suscribirse al canal de YouTube para que sean 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 suscriptores. Y se puede apoyar en PayPal, fantástico, porque si puede gastar más tiempo de toda la Jerez para que usted aprenda más, se ve mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra reacción de Jerez, que esté bien. Chau, chau. Jerez, que esté bien. 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 Jerez, que esté bien.